Si te vas, no vuelvas más, ya no quiero tristezas Separemos nuestras vidas, no te arrepientas Si te vas un 20 días, haz de ti lo que quieras Sé feliz por tu camino, pero no te vas Si te vas, no quiero despedida, no hace falta que me digas El por qué te vas, no hay marcha atrás Sabemos los motivos, no nos comprendimos Por Dios te pido, no vuelvas más Si te vas No vuelvas más, ya no quiero tristezas Separemos nuestras vidas, no te arrepientas Si te vas un 20 días, haz de ti lo que quieras Sé feliz por tu camino, pero no vuelvas Si te vas, no quiero despedida, no hace falta que me digas El por qué te vas, no hay marcha atrás Sabemos los motivos, no nos comprendimos Por Dios te pido, no vuelvas más Si te vas, si te vas Si te vas, no regreses, si te vas Tú no tienes que pensarlo tanto Si te vas, no regreses, si te vas Porque tengo en la herida, yo no quiero despedirme de ti Y si tú te vas, si te vas, no regreses, si te vas Te deseo que tengas suerte Si te vas, no quiero verte Y me digas Si te vas, no regreses, si te vas Si te vas, no regreses, si te vas Es mejor vivir sin verte más Al estar a tu lado y a tu manera Si te vas, no regreses, si te vas Si te vas, te ayudas a empanquetar Y hasta los recuerdos, te los puedes llevar Si te vas, no regreses, si te vas Y si no nos comprendemos, oye No debemos continuar Y si te vas, lárgate ya Si te vas, no regreses, si te vas Si te vas, no regreses, si te vas Si te vas a ir, pues vete Que sea deprisa, que sea ya Si te vas, si te vas, no regreses, si te vas Fuera de mi vida Sanará mi herida Si te vas No regreses, si te vas, no regreses, si te vas